hola bienvenidos a mi canal el rincón de ale les traigo otra idea con los fui a comprar otro paquete de estos de los del prichos del walmart o las tiendas de un dólar venden estos paquetes que vienen dos agarra calientes entonces el otro día hice una toalla y un agarra sartén para agarrar la cola del sartén con estos agarra calientes entonces ahora lo que voy a hacer es un como les dijera una garra horno para agarrar el horno pero estaba viendo así como el vídeo anterior del del agarrador del refrigerador estos también les pueden servir para hacer el las agarraderas del refrigerador si le ponen el velcro aquí y le ponen el velcro aquí esto al hacer esto al cerrar aquí si se cierra por la parte de atrás y este quedaría para agarrar para la manija del del refrigerador es una idea pero como mi refrigerador tiene las manijas extrañas entonces lo que voy a hacer voy a hacer un como un agarra hornos para la agarradera del horno entonces estoy viendo que tiene pues no tiene helado porque esta es esta tacita está voltea para allá y esta está voltea para acá y esto está acostada y ya está entonces una de dos le pongo un velcro aquí y otro aquí y esto va a agarrarse así en mi horno o yo creo que se lo voy a hacer o también puedo pero si le hago esto y le pongo un botón aquí entonces quedaría así así entonces yo cuando abra el horno voy a agarrar el botón se va a ver el botón entonces mejor le voy a quitar esto y le voy a poner un velcro por dentro para que se agarre así y me quedan las agarraderas así para el horno y de una vez voy a hacer el juego lo voy a cortar más o menos así a los dos en nombre sea de dios y me salga como inventas alejandra y este lo voy a meter para adentro lo voy a coser ahí estuvo lo bueno porque tengo que enhebrar una una aguja con rosa para coser aquí para no enhebrar toda la máquina porque la máquina tiene hilo blanco déjenme enhebrar déjenme traerme los lentes y voy a enhebrar esa aguja con rosa a ver vamos a ver tú métete a tu lugar ya no te voy a ocupar entonces vamos a hacer aquí un nudo esta esta yo creo que esta colección que sal que sacaron ahora va a ser la de la del mes del amor y la amistad porque es en rosa o sea no sacaron nada en rojo sacaron puras cosas en rosa voy a agarrar aquí de todas maneras esto nada más para darle un un pespuntito aquí para voltear las orejitas y que no se anden viendo ahí esto hasta lo puedo poner más abajo de todas maneras ahí lo voy a detener con el ahí lo voy a tapar con el velcro me voy a fijar que ese sea el lado que le ponga el velcro para tapar esto nada más es más lo podría haber hecho con cualquier otro color no necesariamente con ese no necesariamente con rosa voy a hacer lo mismo a los dos lados no lo pego con silicón porque el silicón después no voy a poder coser nada más es para esconder esto que no se me vea por la parte del derecho de todas maneras ah miren aquí les quedó una esquinita ahorita la voy a trozar esa y a mí no me quedó ahí porque ya son prefabricados estos entonces voy a cortarle esta esta telita que les quedó aquí a este no le quedó entonces ahora lo que voy a hacer es nada más fíjense que facilidad nada más el velcro a ver velcro necesito dos trozos que voy a poner aquí a ver este está abierto este está abierto ay que están bien tiesos de aquí a aquí otro del mismo tamaño oh que tiesos qué duro y la otra pieza la otra pieza es esta la pieza contraria pegar aquí no son del mismo ancho y esta hasta con silicón lo pudieran pegar esto pero para qué vamos a usar silicón si podemos usar la máquina verdad entonces vamos a aprovechar y vamos por otros dos de estos se acuerdan que les dije que podíamos hacer todo un juego de cocina con estos porque está la toalla está la servilleta está la manopla está el agarra caliente es este cuadrado entonces si agarramos más juegos podemos hacer la toalla la toalla con el agarra toalla pues la toalla que hice podemos hacer el el agarra sartén y ahora podemos hacer también con estos mismos las manijas del refrigerador y podemos hacer las manijas del horno en esta ocasión voy a hacer las manijas del horno con estas piezas miren aquí donde corté le ya le agarré con una puntadita aquí para que no se vea por el otro lado entonces ahí es donde voy a poner el velcro aquí voy a ir poniendo mi velcro de aquí al cabo es que esa pieza esta va a quedar hacia abajo este si es por el mismo lado vamos a poner el velcro no lo vamos a poner por el lado contrario no lo vamos a hacer como el del refrigerador el del refrigerador si se puede hacer por el otro lado para que abrace así porque nosotros vamos a agarrar pero este yo lo quiero así porque yo voy a agarrar la del horno así así entonces estas piezas van a quedar hacia abajo ya se me pegaron entonces este no sé fíjense que se me afiguran que que los lentes estos que me adaptaron como que están un poquito fuertes como que nada más los ocupo pero para enhebrar agujas o sea no ocupo estarlos utilizando todo el tiempo siento como que me quiere doler la cabeza o algo así siento algo raro siento como que esa graduación está un poco alta bueno no está alta porque si me sirve para enhebrar una aguja pero para enhebrar la viejita también porque esta canija ya se salió ya me la hizo me la hizo en el otro video ya me acordé entonces para eso si lo ocupo para enhebrar la viejita pero realmente para coser no gracias a Dios entonces vamos a ah saben que lo voy a poner más abajo lo voy a poner más abajo de la orilla ya me acordé por qué porque tengo hilo blanco y no quiero que se vea aquí o sea no quiero que se vea aquí en la orilla aunque va a quedar por abajo no quiero que se vea entonces vamos a modificar el acomodo lo vamos a acomodar más para abajo entonces paso la costura por debajito del bies del bies que ya tengo ahí voy a quitar esta señorita canasta porque me está haciendo estorbo ahí es que ahí traía la bola de la cera para para enhebrar la aguja como estaba acolchando el pie de cama ahí traía en esa canasta las cosas las cositas ándale dale un llegue por no voltearlo verás dale un llegue a la tela ahí verás qué bonita te va a quedar a ver tu morralito bájate morralito entonces vamos a ponerlo abajo del bies abajito nada más no mucho no se emocionen porque a lo mejor las agarraderas del horno están gordas no creo pero vamos a ver no le gustó a la viejita está haciendo mucho ruido no le hace que haga ruido pero cose no pues si no le bajo el pie no va a coser con razón pero no me habla pues no me dice la voy a ver por qué me hiciste por el otro lado qué me hiciste por el otro lado nada más te vale más te vale bueno entonces este va a cerrar así y va a quedar así entonces vamos a hacer lo mismo con este lo ponemos por debajito por debajito del bies que se ve el bies aquí bueno yo lo estoy haciendo así porque tengo la máquina la viejita enhebrada de blanco y no quiero que se vaya a ver en el bies pero creo que algo pasó porque no coció qué pasó tú qué pasó tú te acabaste pero aquí tengo un sustituto fíjate es poquita pero espero que me alcance ay no me vais a dejar a medias vuelvo a ponerlo porque la viejita hizo de la suya bueno no fui yo porque no no puse carrete nuevo y que me alcanzara el hilo que si me alcanza que no me alcanza si me va a alcanzar si me va a alcanzar y si no pues voy a tener que enhebrar entonces abajo del bies abajito del bies podía haber puesto en el carrete de abajo el rosa bueno no precisamente el rosa porque del otro lado no es rosa podía haber puesto cualquier color no si rosa porque si iba a agarrar desde el bies se iba a ver la postura de otro color sobre el bies a ver este va a quedar así este va a quedar así este lo voy a poner así este va a ser el frente y este va a ser el frente así entonces aquí si están las tazas al revés aquí no bueno aquí está una al revés fíjense que están al derecho estas y estas no pues si es que ellos lo pusieron más hacia la para que le quedara esta la agarradera hacia arriba en las tacitas pero se nota mucho díganme se nota mucho que las tazas están al revés bueno esa es la idea miren aquí no verdad pero en esta sí pero ya sé qué es lo que voy a hacer ya sé espérenme qué les parece si ponemos unas cositas de estas una etiqueta o una de estas pero estas se me hacen muy chiquitas y se van a perder entonces esta a ver tengo estas en rosa yo creo que voy a poner estas en rosa a ver que se note si la agarro ahí se la pongo ahí esta me hicieron chanchuy está trozada por el medio y está pegada con algo caliente yo creo que estas quedarían bien ahí a ver a la misma altura eso es miren ya distorsionó un poco ya como que como que vas a leer esto y no te vas a fijar en esto ¿verdad? díganme que sí miren voy a poner estas rosas porque las cafés ¿cuáles se ven mejor? ¿la café o la rosa? la rosita ¿verdad? sirve que me las acabo porque rara vez la pongo entonces con la misma maga pero ya no tengo a mamá ahora sí se acabó el hilo de abajo a ver chico 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 lastik déjenme buscar cualquier color esto va a meter nada más para fijarla la etiqueta le digo que los lentes me si me ayudan pero a la vez no entonces vamos a abrir aquí y voy a pasar una costura por aquí y otra aquí a esa altura de ida y vuelta nada más no le rematen mucho para que no se vean las costuras ahí todas amontonadas estas etiquetas te mandan un paquetito por aliexpress también son económicas no son caras entonces cerramos y ese va a ser el frente por la parte donde quedó el piquito este esa es la parte de atrás entonces abro este espero que lo hayan puesto bien del derecho porque van a quedar así así con la abertura hacia abajo a ver el hilo acomódate ni se nota el hilo que le puse abajo de lo fuerte que está ese rosa entonces este va a quedar así bien estos van a quedar así en el horno o sea en la agarradera del horno ese es el frente y esta es la parte de atrás con las aberturas hacia abajo así entonces si les gustó la idea vámonos corriendo al prichos o a la tienda del dólar si tienen tienda del dólar debe de haber lo mismo hay hay varias opciones para hacer con estos agarradores que ya vienen prefabricados por solo 22 pesos viene el par y pues podemos hacer ya saben los forros de los lentes un monederito podemos hacer que hemos hecho la toalla de la cocina la garra sartén ahora las manijas del horno podemos hacer las manijas del refrigerador y aparte pues tener el juego de la manopla de la toalla hacer toda la vestidura de la cocina con estos y hay otros diseños que salen que no son precisamente de cocina y son agarradores que vienen por ejemplo en flores que vienen en en estas como las torres de París que vienen de diferentes estampados que se pueden utilizar también en otra parte para el baño para hacerla voy a buscar una de esas a ver si hay debe de haber porque también hay de otros de otros modelos pues ahí para hacer un como se llama como para que no se te cierre la puerta pues como para detener el la cerradura de una puerta que no que no se te cierre la puerta más si tienes niños y vamos a utilizar estos también ahí no me acuerdo como se llama como para el picaporte pues que no se te cierre la puerta entonces voy a ir a buscar otra vez ahí al Walmart a ver si hay de otros modelos que no sean precisamente cocina ah claro que también lo podemos hacer para la cocina en la cocina también hay una puerta entonces en mi casa no pero en algunas cocinas hay puerta entonces también lo podemos hacer para la puerta para que no se nos cierre la puerta y nos quedemos en el patio nos quedemos encerrados en el patio ahora sí que encerrados afuera entonces pues muy largo un video nos vemos en el próximo video muchas gracias por sus comentarios no olviden suscribirse al rincón de Ale y compartan con sus amistades pues no les digo que le den ahí click a la campanita pero si le dan click a la campanita no voy a dejar de darles lata porque yo subo videos todos los días a mí me encanta estar haciendo esto bueno y me encantan sus comentarios y nos vemos entonces ahora sí mucha plática bye así miren así ha quedado las agarraderas del horno ahorita voy a ir por otras agarraderas a ver que puedo utilizar en esa cosa y ahí viene la Sandy haciendo de la suya ahora sí nos vemos bye 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 ¡Hasta la próxima!